www.marruco.com ¡Suscríbete! Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cojo noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cojo noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué oración, qué fue lo que pasó Porque Farro tiene que reparcarlo en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía pensé Pero qué confusión, creo que cometí un error Y en vez de los tragos son las pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un delicamento De eso que te noquean duro contra el cuadro Yo soy de seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy de seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cojo noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cojo noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Acababa la botella y de camino hasta venía J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Veo que nos presentaron como lo sé todavía Que no recuerde tu nombre más la suerte es la mía Yo soy de seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy de seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí en noche Que 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí en noche Que 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 no recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Je 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 Farruko Lanza y llega al fin El negocio socio La familia Sky rompiendo el bajo Mosti